Esta fue la última aparición pública del Príncipe Carlos de Inglaterra. Fue una cena que ocurrió el 12 de marzo en Londres, con decenas de personalidades que celebraban el fin de los incendios en Australia. Posteriormente se reunió en privado con su madre, la Reina Isabel II, en el Palacio de Buckingham. En ese encuentro, según medios locales, ya habría estado contagiado con COVID-19. El Príncipe de Gales ha dado positivo por coronavirus. Ha mostrado algunos síntomas, pero a pesar de eso se mantiene con buena salud y ha estado trabajando desde su casa los últimos días. Así informó la realeza británica el resultado positivo del Príncipe. Rápidamente la corona empezó con protocolos de cuarentena, preocupados sobre todo por la salud de la Reina, que ya tiene 93 años, y de su esposo, el Duque Felipe, de 98. Hasta el momento el Príncipe Carlos se mantiene estable y se desconoce, si alguien más de la familia se encuentra contagiado. La prensa británica asegura que fue el Príncipe Alberto de Mónaco quien le pudo haber transmitido el virus en el encuentro del día 12 de marzo. Así van aumentando los casos de coronavirus en el Reino Unido, con más de 8 mil contagiados y 463 personas fallecidas. Todo el territorio del Reino Unido se encuentra bajo cuarentena parcial. Las personas pueden salir de sus casas para ir al supermercado, a trabajar, ir al médico, pasear a las mascotas e incluso hacer ejercicio. El comercio, menos el esencial, permanece cerrado, así como todos los lugares de reunión y entretención. Así como otros países afectados por la pandemia, el Reino Unido ya comenzó con la habilitación de recintos para poner a los enfermos ya los cuerpos. Este es el caso de uno de los centros de conferencias más grandes de Londres, que se convertirá en un hospital para más de 2 mil personas.